Buenas tardes Don Eduardo, buenas tardes a todos los televidentes. En estos momentos se refieren específicamente a los artículos en suspenso que no se habían aprobado de la Ley Orgánica de la Policía. Terminaron de aprobar y la Comisión Depuradora se pronuncia sobre esta ley. Parlamento, yo quisiera igualmente que ustedes comprendan que la aprobación de esta Ley Orgánica de la Policía define una nueva estructura de la entidad, mucho más simple, menos onerosa y que va a facilitar el cumplimiento del mandato constitucional que tiene la Policía de brindar eficientes servicios de seguridad a la población en general. También destacamos el compromiso de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República y de la Comisión de Seguridad de iniciar de inmediato la discusión y aprobación de la nueva ley de la carrera policial que brindará herramientas para la adecuada gestión de los recursos humanos y privilegiar los méritos a la hora de asignar posiciones o conceder ascensos a cargo inmediato superior. Yo quisiera igualmente destacar el compromiso de diferentes organizaciones de la sociedad civil, destacar compromiso por parte de los miembros de la Comisión Depuradora y la decisión frontal por parte del Secretario de Seguridad y el Presidente de la República de transformar una policía que lamentablemente por muchos años estuvo sometida al desprestigio y a la falta de confianza por parte de la población. Vamos a una nueva etapa, a una etapa de transformación y nos sentimos sumamente contentos de brindar nuestro granito de arena. Bueno, vamos a hacer algunas interrogantes aquí porque nos parece importante hacer algunas aseveraciones en cuanto a este tema, pero vamos a escuchar a doña Vilma Morales. Creo que el diputado Tomás Zambrano desarrolló con bastante detalle el contenido de la ley. Tal vez quisiera resaltar un par de puntos y el principal a nuestro juicio es que quedó consignada la labor de esta comisión continuada hasta apoyar todo el marco reglamentario que permita darle seguimiento y que permita estar con vida hasta la vigencia de la ley orgánica de la policía. Todo este espacio va a ser bastante ácido para el trabajo que vamos a realizar. Pero un tema central, no podemos seguir con estos accidentes en los cuales tenemos que crear comisiones de intervención o de supervisión o de seguimiento. Y eso sí queda consignado en la ley y que permite la creación de una comisión para el seguimiento de esta reforma. Esto es fundamental en la sostenibilidad del esfuerzo que el Congreso ha hecho al haber unificado los esfuerzos políticos y concentrados en un interés nacional. Para nosotros esto queremos verdaderamente desde el seno de la comisión agradecer el apoyo que han brindado. Esta tarea apenas comienza, falta la ley de carrera, que para nosotros es conformar y constituir institucionalidad. Y por el otro lado, el otro tema que ha sido de mucho desafío y es el tema de la ley de seguridad privada que permita una regulación y un marco adecuado que a nuestro juicio es fundamental en el Estado de Derecho porque una seguridad privada bajo ningún punto va a sustituir la obligación del Estado de Derecho de una policía garante de la vida, garante de los derechos humanos, garante de esa combinación, comunidad, policía y que permita hacer una garantía de que el policía no sea verdaderamente lo que en el pasado hemos tenido que padecer los ciudadanos con situaciones hasta de naturaleza familiar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer algunas interrogantes porque nos parece importante consultarlo en Eduardo porque los artículos en suspenso se mencionaba también el aumento o no a los policías porque en esto se da la creación de nuevas unidades la Didapol, también una subsecretaría de seguridad que fue aprobada hace instantes pero también nos parece importante porque un artículo que había quedado en suspenso fue el aumento al sueldo de los policías.